En este video te quiero mostrar a Skeletor con todo y su trono, su báculo de Havok Esta estupenda, una figura que me ha dejado con el ojo cuadrado Déjame decirte que desde el empaque, toda la experiencia de abrirlo, de armarlo, de sacarlo es extraordinaria Así que prepárate porque vamos con esta tremenda figura, híjole A tener un gran video, ponte cómodo y comenzamos Eternia Toys ¿Qué pasa eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su amigo Rodrigo Belmont Muy contento para compartir con ustedes un tremendo videazo Ni más ni menos que este Skeletor con trono que me ha dejado completamente impactado La verdad era una pieza que cuando se lanzó me causó mucha ilusión Al recibir el envío y todo fue para mí muy tortuoso Fue una espera muy larga Luego me cobraron impuestos La experiencia de compra la verdad que fue malísima Yo ya no tenía ganas ni de abrir la figura Pero ahora que por fin me animo y abro la pieza me lleva una grata sorpresa Sí me gustó, considero que bueno ya a final de cuentas El equilibrio entre el costo, entre el precio y la calidad de la figura Creo que está bastante aceptable porque sí Creo que estamos hablando frente a un Skeletor que está siendo leyenda Sí es un Skeletor muy especial De hecho pues muchos no coleccionamos Mondo porque es extremadamente caro Pero esta pieza tiene una calidad increíble y luce muy bien Su trono le da un aspecto de galas impresionante Está muy bien cuidada, los empaques Todo hecho con mucho mucho detenimiento Y bueno, pues quiero que juntos lo revisemos Te agradezco mucho por visitar este video Quédate hasta el final Y vamos a revisarlo desde los empaques Armarlo y disfrutar como se debe esta figura Iniciemos por la mailbox Que bueno, como puedes ver Aquí aparece la leyenda Masters of the Universe El número, el ítem El nombre del artículo Que es Skeletor y Havok Con todo y su trono Aquí te indica que es una pieza Hecha en Vietnam Esta misma cara es gemela A la que aparece justo por detrás Y ya únicamente dan esta etiqueta Como un dato distinto a lo que hemos visto Al sacarlo de la mailbox Te topas con un empaque bellísimo Que no te deja indiferente El logo de Masterverse De este lado, el de New Eternia Y una espléndida imagen de Skeletor Y todo el arte de este empaque Es realmente maravilloso Chécate nada más Qué hermoso Beastman y Aquaman Así en ese color azul celeste Me encanta, eh Me encanta Aquí encontramos también una interesante Vio, mira aquí te dejo un momentito Para que la resuelvas Con una serpiente increíble Vemos que no dejan de lado A Pantor Esto es un detalle que me gustó Ponen a Evelyn Ponen a Screech Me encanta Cómo resuelven este empaque Que bueno Podemos ver que es rectangular Ve nada más que serpiente Esta hace continuidad Mira, empieza aquí Y acá termina Realmente es buen empaque Y vamos a ver Qué dejaron para acá Para que al final Aquí es más que nada Información Es un tipo de empaque Que no te deje indiferente El tipo de empaque Es que de seguro Vas a querer conservar Y no paran las sorpresas Ya que mira Al abrirlo Te topas con dos cajitas excelentes Una que es directamente Para la figura Guau, eh Qué buen rostro muchachos Chequen sin nada más Qué esqueleto Me encanta ese detalle Y otra Pues espectacular También Para el trono mismo Pero vamos checando Miren nada más Qué bonito Estos son cosas Bien hechas Vamos iniciando Por revisar el esqueleto Que bueno De entrada Déjenme decirles Que yo desearía Que esta figura Así tal cual Aunque ya no fuera Con el trono Pudiera llegar A manos De todos los coleccionistas Porque este esqueleto Está muy hermoso Ve nada más Qué rostro Ve nada más Qué arte Le pusieron Se ve glorioso Ese esqueleto Combina perfecto De este lado Mira La montaña Serpiente Ese arte Ese arte mágico Desde los ochentas Ve nada más Wow Me encanta Como luces De híjole Aquí lo podemos ver Incluso Sin el gorro Porque es uno De los extras Que trae este hermoso Personaje Pero vamos abriéndolo Pero vamos abriéndolo Chécate Esto sale Con muchísima facilidad Ya aquí tenemos El esqueleto Aquí aparece Una pequeña Cavidad A ver Vamos a ver Aquí aparece Una bolsita Dentro De esta bolsita Aparece Un juego De manos Intercambiables Aquí Piensan En la diplomacia De esqueleto Le ponen La mano Extendida Y el puño El puño Golpeador Claro que sí Wow Muchachos Realmente Creo que estamos Frente a un esqueleto Legendario La calidad De detalles Que tiene esta figura Para el precio Que tiene Me parece Totalmente Extraordinaria Un rostro Que velo O sea Es que te recuerda A ese prototipo A ese dibujo Del creador De esqueleto Te remonta Hermosísimo También al esqueleto Del mini cómic Ese Rostro Lleno De obscuridad Y de terror Y de maldad Que tiene esqueleto Me encanta Esta figura Sobre todo Porque para el precio Creo que tiene Uno Una calidad De detalles Estupendo Mira Es tan especial Que incluso Abre la boca Ve que expresivo Rostro Estos detalles Híjole La verdad Es que ha evolucionado Esqueleto De una manera Increíble Cuéntame Como te gusta más Como se ve Esqueleto Chécate este rostro Así lo vemos Con el gorro Pero a este esqueleto Le podemos también Remover el gorro Fíjate Le sacamos La cabeza Hay que hacerlo Con cuidado Porque realmente No quisiera Ni romperlo Ni maltratarlo Y dime tú ¿Cómo te gusta más? ¿Con gorro? ¿O así sin gorro? Que mira Este es un esqueleto Acabado cráneo Que también se ve Estupendo Una visión de esqueleto La obscuridad En su rostro Checa como ese Punto rojo Obscuro Al centro De sus ojos Lo hace espectacular Si tiene sus detalles Como por ejemplo La capa Que bueno Pues está De mala calidad Pero esto es Para que tú mismo O sea La customices Y hagas algo Extraordinario ¿No? Pero pues sí Sí Puntos malos Para la figura Hay que hablar De la capa Que esta pecherita Con detalles dorados Algo resuelve Vamos viendo también Esta pechera Aquí al centro Con detalles Dorados Y este característico Azul De esqueleto Me parece un gran detalle Por supuesto Su báculo Ujule Gran detalle Gran detalle Este esqueleto Me encanta Vamos a seguir Vamos a seguir Fíjense Trae Donde poner la espada Pero no trae la espada Hasta el momento No sé si más adelante Aparezca una espada Pero De momento Esto es lo que les puedo mostrar Aquí vamos checando Bueno Bueno los pines Con los que viene Mi figura Están bastante Firmes Pero es así Como le podemos Quitar Completamente Esta pechera En el caso Del faldón No se le puede Remover Es Elástico Es flexible Creo que Luce excelente Lo encontramos Con un cuerpo Y unas articulaciones De un Master Ver clásico Que una de las Principales Observaciones Que se le han hecho Bueno pues Es esta abertura En el codo Que yo no sé Si ya me estoy Acostumbrando A verla Pero creo que Al menos En esta figura No le luce Tan mal Sus pies Grandes Poderosos Sus espinilleras Resistentes Ahora vamos A darnos A la tarea De revelar Lo que aparece En esto Que es La caja Justamente Del trono En donde Bueno Aparece Este peluche Para los Asientos Me recuerda Completamente A Grislor Creo que Le sobró Algo de material Cuando hicieron A Grislor Aquí debajo De este papel Está el Mismísimo Báculo Con sus Detalles Bueno ahorita Lo voy a armar Aquí aparece La base La cual La siento Bastante Rígida Y pesada Esto parece Que va a ser Una de las Partes De De este Báculo Aquí aparece La cara Hacienda De nada Más Está bastante Tétrico Y bueno Sin duda Alguna Estas Calaveras Con antenitas Como puedes Ver aquí Al frente Son flexibles Completamente Están Y viene Diseñado Para que lo Armes Tú mismo También aparece El báculo De las Serpientes Que bueno Recordemos Que para la serie De Revolution Cobró Bastante Protagonismo Aquí vamos Revelando Que aparece Adentro De este Sobre Esto Que es Como Unos Unos Dientes Aquí Aparece Este otro Sobre El cual Bueno Pues en Su interior Encontramos Que aparecen Las lámparas De fuego Son dos De un material También flexible Pero resistente No se ve mal Y Aparece Un Sobre Más El cual Lo vamos A abrir Vamos Checando Que trae Aquí O Más Detalles Enfocados Al mundo De las Serpientes Ve esto Serpientes Por doquier Creo que por ahí Van a dar La continuación De la serie Nos aparece Este Instructivo Ahorita Vamos a Checar Si es Lo Suficientemente Claro Como para Abrirlo Sin problemas Mira Aquí te muestra Cómo se va a ver Creo que Esto va a estar Estupendo Y Estos Cartones Que No sé Si sean Del tamaño Correcto Estén Chicos Grandes O Pequeños Lo vamos A averiguar Pero Creo que Lucen Bastante Bien Pues Como te Marca Aquí Se ocupa Un destornillador Y pilas AA Lo cual Lo vamos A intentar Ya que Aquí trae Un pequeño Tornillito Lo cual Bueno Se siente Algo Rígido Algo Algo Un poco Duro No sale Ahí está Son Tres Las pilas Que se Ocupan Estoy seguro De que Una de las Partes Más Frágiles De este De esta Pieza Pues es Sin duda Aquí Donde Embraga El tornillo Hay que Tener Mucho Cuidado Con eso Pero aquí Lo vamos A ir Armando Vamos A checar Que bueno Lo primero Que hay que Poner Son como Estas Quijadas De tiburón O tenazas O de No sé Tú cuéntame De que le hayas Forma Van Obviamente Por su Forma Triangular Pues van Aquí Mira Aquí puedes Ver Donde Hacen Donde Ensamblan Luego Luego Se Escucha Como hace El click Lo notaste De hecho No sé Que tan fácil Sea Removerlas Voy a intentar Desarmarlo Al final Para Descifrar Esto Y bueno Pues es aquí Donde Podemos Encontrar Que este Es el El trono Y viene Esta parte Aquí se ve Un pin Un pequeño Orificio Para Colocarlo De esta Forma Ahí está Directamente Así es Como va La otra La otra Parte Que tiene Pues este Es el El rostro Que mira Aquí puedes Ver que este Pivote Circular Por lo Tanto Pues estoy Seguro Que se va A poder Mover Sin ningún Problema Mira Aquí Está Gira Oye Que Que rostro Tan Interesante Me encanta Como se ve Bueno Ahora Me supongo Que ya Este Lo podemos Colocar Directamente Sobre La base Vamos A intentar Hacerlo Los Pines Sujetan Fuertemente No Debes De dejar De presionar Hasta que Vas Completamente Unido Esta Parte De aquí Del asiento Y bueno Pues aparece Este cojín Muy Al estilo Grislor Que aquí Mira Aparece Una pequeña Cejilla Y aquí Un orificio Donde Hay que Meterlo Y por la La misma Forma Ergonómica Que trae Se sujeta Prácticamente Pues más o menos Es así Como se va Viendo Ya con el Peluche Puesto Y Encontramos Que en estos Orificios Que lleva Aquí atrás Mira Como puedes Ver Son para Colocar Estos De las Serpientes Uno De cada Lado Puedes Observar Que tiene Una Pequeña Guía La cual Se Acomoda Justo En esta Parte De aquí Inmediatamente Se oye El click Cuando quedan Bien Puestos Y Ahora nos Resta Poner Estas Que son Como las Lamparillas Las cuales Bueno Tienen Algún Seguro No hay Más Secreto Que presionarlas Con fuerza Hasta que Hagan El click Quedan Firmes Y Resistentes Como puedes Ver En mi Pues Trono La única Pieza No sé Si no La Esté Presionando Correctamente Pero No está Haciendo El embrague Correcto Esta pieza Que tengo Yo aquí Mira Por más Que intento Colocarla Queda Un poco Suave Queda Un poco Si como Que se Mueve Y es así Como tenemos Ya el Trono Estoy seguro De que lo Quieres Ver Brillar Sin duda Alguna Pero antes Vamos a Sentar Esqueletor Bueno Pues ya está Aquí el Mismísimo Esqueletor Bien Sentado En su Trono Aparece Aquí Un pequeño Botón Muy Discreto No sé Si lo Alcances A ver Aquí Es Este El que Hay que Presionar Para Que se Prendan Guau Interesante Va Cambiando Esto De Luces Según Lo Presiones Voy a Intentar Hacer Unas Tomas Con Las Luces Apagadas A ver Cómo Salen Bueno Aquí lo Puedes Ver Con Las Luces Apagadas En Color Azul Creo Que Luce Extraordinario Vamos A presionarlo Una vez Más Aquí Están Las Luces En Color Rojo Anaranjado Creo Creo Que Da Un Efecto De Caldero Bastante Curioso Vamos A seguir Presionando Andale Ahí es Cuando Se Apagan Que Bien Mira Nada Más Pues Pura Belleza Pura Con Este Esqueletor Con Su Trono Definitivamente Estamos Frente A Una Pieza Especial Ustedes Saben Que A mi No Me Gusta Tener Mis Piezas En Exhibición En Vitrina Me Gusta Conservarlas Guardarlas Bien Empacadas En Sus Cajas Bien Guardadas Lo Mejor Posible Pero Esto Es Una Pieza Especial Yo Creo Que Voy A Buscar El Modo De Encontrarle Un Lugar Especial Porque Si Es Para Lucirse Me Gusta El Detalle De Sus Luces Creo Que Es Un Detallo Estupendo Te Recomiendo La Pongas En Tu Colección Si Puedes Hacerlo No Lo Dudes Es Una Buena Pieza Está Muy Interesante Tiene Detalles Estupendos Como El De La Mandíbula Que Abre Y Cierra O El Gorro Que Se Le Quita Y Se Le Pone Todos Estos Detalles Lo Hacen Muy Especial Le Veo Buena Pinta Y Creo Que Con El Tiempo Vas A Ver Envejecer Esta Figura Y Te Voy A Pedir De Favor Que Si Estás Llegando Hasta Esta Que Es La Parte Final Del Me Comentes No Te Vayas Del Video Sin Dejarme Un Comentario Y En El Anótame Una Palabra Clave Ponle Esqueletrono Así Yo Me Entero Que Estás Llegando A La Parte Final Del Video Me Motivo Para Seguir Haciendo Más Vídeos Más Contenido Como Este Ya Sabes Que Toda La Semana En Instagram Facebook Y Tik Tok Voy Estar Poniendo Imágenes De Esta Figura Y La Voy A Comparar Con Otras De Sus Versiones Así Que De Antemano Te Agradezco Mucha Mucho Tu Atención Y Ya Sabes Que En Este Tu Canal Eternia Toys Estamos De Regreso Muy Pero Muy Pronto Hasta Luego T